Saludos, buenas tardes Buenas tardes, dímelo maestro, un abrazo gracias, gracias, énfasis por estar con nosotros énfasis, un abrazo de verdad de Cora, maestro Todo bien, todo bien maestro, dígamelo todo Bien, bien, placer escucharte, mijo, quisiera que quisiera que esto fuera de la cabina y que tuviéramos de mano a mano, verdad para poder hacerlo de cerca estamos a distancia Hay que trabajar con el detallamiento social Qué complicado se puso todo Se ha complicado sí, hay algunas cosas que se han complicado y hay que sabes, todo ha oído muchas cosas, pero lo que hay que tomar es sus precauciones y cogerlo suave, pues imagínate ¿Tú te has quedado en casa o te has tocado moverte? Yo me he movido porque es que uno tiene gente tú sabes y sabes yo me he movido pero mantengo me mantengo en un círculo donde donde mantienen el el debido cuidado y las precauciones igual que yo Sí ahora decía yo en la introducción de que mucha gente no se llevó de lo que tú decías en un momento dado y quizás te pensaron de que tú eras un loco de que todo lo que tú estabas diciendo todo ese discurso que tú mantenías decían es fácil lo que esté loco es fácil ahora que de luego viene que aquí es un cambio y que es una evolución y que si o qué la gente te veía así Sí pero es que imagínate si uno tuviera si uno tuviera la cara de una papeleta de dos mil pesos eso fuera eso fue excelente la gente la gente uno está cayéndole bien a todo el mundo la gente siempre al final siempre va a criticar a hacer sus conjeturas personales y cosas ahora ¿quién fue que te dijo énfasis por aquí el camino? vámonos para lo digital papá deja de estar tirando patas voladoras yo mismo eso fue como hablé anteriormente por el deterioro del negocio tú sabes que no tiene sentido que un urbano viva su vida nada más de dándole vuelta al país tocándole en toda esquina muy bonito hacer 300, 500 600 mil pesos en una semana eso es muy bonito pero pero tiene obligatoriamente que tener un punto de declive tiene un punto donde 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 tú repites tanto lo mismo y tú cargas tanto que en algún momento tú te quiebras donde para tú volver a ser el mismo que tú en un momento es difícil como ha pasado con algunos artistas aquí que en un momento fueron las figuras X y ahora mismo la persona tú le hablas de esa persona y es como que tú no le estás hablando de nadie o hablan de manera despectiva de esa figura es que la gente se ha igualado la gente no lo ve como que han logrado permanecer en el tiempo no evolucionaron ¿por qué la gente como que lo ve así? como cualquiera no la gente o un blanco de público hay un tipo de fanático hay un fanático que que para el tu cutún tu cutún tú sabes que para tocar y para hacer el paqueteo y el gusto y la vaina y hay otro fanático que es el fanático consistente que es un poco más exigente que para consumir una canción 100% explícita o una canción que que el fanático entiende que no tiene nivel prefiere consumir una canción con un ritmo ¿me entiendes? una canción con un ritmo que entre en cualquier mercado entonces este público es el que yo manejo no el público que dice en verdad este tipo lo que está hablando disparate tú sabes o qué es lo que va a saber énfasis o énfasis está hablando mucho disparate porque en verdad fulano fulano lo logró y fulano pudo y fulano hizo entonces comienzan a hacer de un movimiento entero comienzan a poner el movimiento entero en ejemplo de una persona que hizo una chepa o que pudo lograr algo en un momento y donde tú puedes utilizar mayores indicadores a tu favor que un solo indicador ¿me entiendes? no sé si tú me entiendes no entiendo cuando tú te refieres al tucutú al tucutú tú te refieres a la música en sí o a la batista en su complemento total lo que pasa es que eso es un complemento en sí porque la música ejemplo con los términos que utilizamos aquí se queda aquí ahora el que trata de internacionalizar esa música tiene que tener una fuerza económica con 700 vaqueos donde tú sabes quiénes han podido colocar palabras dominicanas fuera de aquí oricuas y han podido hacerlo por la fuerza que ellos tienen a nivel internacional y el manejo pero aquí en sí eso es totalmente difícil ¿me entiendes? aquí tú tú trabajar con la jerga dominicana donde nada más lo entienden las personas de aquí eso es completamente complicado uno tiene que invertir un sinfín de dinero para uno tratar de meterle esas palabras a un público internacional donde para eso mejor utilizamos las palabras que ellos entienden y ya y nos ahorramos ese dinero y le damos ¿me entiendes? así ahora entonces ¿cómo cómo uno explicaría quizás lo que se está dando con algunos de esos tucutú que supuestamente son los que están más coronados y lo que más a nivel internacional inclusive hay ya nombres de figuras en lo que tienen que ver con el reggaetón que quieren grabar con ese tucutú ¿dónde entraría esto? ¿el dinero? ¿una publicidad que se ha manejado bien trabajada bien estructurada o qué es lo que qué es lo que ha pasado? ¿cuál es la realidad? lo que pasa es que entrar en ese tema yo me he dado cuenta que cuando yo planteo un tema lógico aquí aparecen demasiadas personas estúpidas y yo realmente no estoy mucho en controversia ¿me entiendes? yo dejo yo dejo que todo el mundo se mantenga navegando en sus estupideces aparecerán personas diciendo qué arrogante qué egocéntrico más yo responderé no me importa tu concepto o sea esa es mi forma de pensar y hay que respetarla sí ah cargame que de enemigo a fulano ya me engano por un por un pensamiento o por un pensar no es necesario porque aquí de 100 fanáticos urbanos entre un 75 o un 85 no 85 no entre un 70 a 75 no entienden cuando cuando se tocan temas de progreso y cuando se tocan temas lógicos a un nivel tan tal donde donde cuando tú hablas cuando tú hablas ejemplo hay 75 fanáticos brutos salen la mayoría diciendo ¿por qué tú me estás llamando brutos? pero tú dijiste la mayoría tú no hiciste una especificación de que esa persona está entre los fanáticos brutos pero tú aparece y te dice pero ¿por qué tú me estás llamando bruto? entonces tú eres bruto entonces no nos estamos entendiendo no sé si tú me entiendes no, no, perfecto perfecto claro y preciso ahora lamentablemente hay muchos de esos fanáticos que tú sabes que no tienen una formación real al igual que muchos de esos artistas para conseguir ese lenguaje y todo lo que tú estás pidiendo también se necesita una formación ¿qué te digo? querer es poder Anthony Quinn eso no es así porque que cuando tú no hay una escasez de palabra no hay una escasez de palabra de lenguaje más allá quizás pero eso se lo tiene con la lectura con la persona que tú te relacionas porque si tú si tú escaseas de algo lo que tú tienes que hacer es para 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 que te sobre de ese algo lo que tú tienes es que buscarlo escudriñarlo aprenderlo entonces eso es lo que yo quiero que la gente entienda no es simplemente lo que la gente conozca o lo que la gente aprendió nosotros tenemos vida todavía tenemos un cerebro bien puesto tenemos un nivel un coeficiente tenemos una capacidad dormida que es para aprender ¿entiendes? para uno para uno capacitarse adquirir conocimiento pero aquí es más fácil tú escuchar un tigre no porque en verdad es tipo lo que está hablando disparate no pero que tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo o tu coeficiente intelectual o tu capacidad no llega y ya eso no son cosas mías ¿entiendes? detente a pensar analítalo buscarle la lógica y punto no sé si tú me estás entendiendo no claro perfecto ahora énfasis tiene un 20% quizás un 20% de lo que es esa comunidad ¿qué tanto ha tenido énfasis que luchar para poder ganar ese 20% y para los nuevos talentos ¿cómo hacerlo para conseguir esa plataforma y poder llegar a ese 20% o ese 10% o ese 15%? lo primero es que tienen que tener otro modelo a seguir salte otro modelo a seguir tienen que salir de la línea de los fanáticos ratos ay mi madre tienen que tener otro modelo a seguir porque cuando tú dices yo quiero ser no especificar ningún artista para no entrar en controversia yo quiero ser como Juancito truco pay que fulano en vez de ver la pampara el motor la que el 15% vamos a tracar vamos a matar vamos a secuestrar cuando tú estás por ahí lo que tú vas a adquirir lo que tú vas a recibir es lo que esa persona te da tú vas a hacer el modelo esa persona va a ser el modelo a seguir tuyo ahora hay que ver qué tiene para ofrecer esa persona o artista no sé si tú me estás entendiendo claro fíjate que la mayoría de de urbanos no todos para que no aparezca uno diciendo ¿cómo tú me estás mencionando? porque esto está mirando de gente loca están tratando de entrar en la línea que yo tengo tú sabes y al final algunos ya han dicho en fácil tenía la razón ¿por qué? que no está mal eso ¿por qué? porque es que lo mejor es la mejor opción cuando tú tienes una cuenta de ingreso sólida cuando tú eres consistente y cuando 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 tú estás estable cuando tú logras estabilizarte ¿me entiendes? que tú no tienes que estar que un dueño de la discoteca dice no si fulano te enciende yo te voy a dar 30 si tú quieres ¿no? vayas de ahí ¿y cómo es esto? te entiendo perfecto perfecto ahora aprovechame ahora perfecto ahora eso eso es un muchacho es un muchacho nuevo es un muchacho nuevo cuando viene esta oleada esta furia de lo que es la pampara y lo trucho y toda la cuestión en la avenida no es fácil y más cuando quizás ellos entienden concho pero yo soy parte de esa camada o me identifico demasiado con esa camada y a la vez también en fácil me llama rata le llama rata al que es fanático de ellos como que quizás es un lenguaje un poco chocante para ese público cuando tú le hablas así no porque yo no le llamo fanático rata al que consume el rap de Tiger porque estamos estamos errados no no claro a ese no pero al tacataca sí no ahí no me entendiste porque el plan el plan de fanático rata es un fanático ciego porque yo tenía los fanáticos que consumían mi música normalmente ¿qué eran eso? en los tiempos ¿qué eran eso? ellos aceptaron mi cambio ¿me entiendes? en ese entonces ¿qué eran ese tipo de fanático que consumían tu música? no porque en el momento que yo hacía música explícita yo tenía fanáticos normales y también tenía fanáticos rata y también tenía fanáticos de clase yo siempre he tenido diferentes tipos de fanáticos el detalle está es que hay un tipo de fanático y ni siquiera hay un seguidor que incluso que ni siquiera fanático es que simplemente está por porque sí por joder pues tú sabes no sé si tú me estás entendiendo no 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 ese fanático que nada se lo encuentra bien que nada se lo encuentra bien es un fanático como una espina en el zapato un fanático inconforme donde tú trata de explicarle algo lógico mira esto es ABCD no en verdad en verdad no es ABCD porque fulanito lo logró con el ZXY hermano pero si yo le estoy diciendo a usted que ABCD y los números le están diciendo que ABCD porque no porque porque con lo boricua pero no hagas comparación una vez me dijo alguien no porque lo boricua dice mala palabra esa gente invierte millones y millones esa gente puede decir todas las malas palabras que le dé su gana y se la van a escuchar en el mundo entero pero aquí no hay esta fuerza de que de tú con mala palabra de que tú se has aceptado como un tigre de eso porque hay que invertir demasiado dinero los boricua le meten psicológicamente al chamaquito adulto mayores viejos todo el mundazo a nivel de cuarto todo lo que ellos le den la gana no sé si tú me estás entendiendo perfecto ahora entonces énfasis una pregunta ¿por qué aquí no ha aparecido de los verdaderos inversionistas? ¿por qué pasa que no ha aparecido de los inversionistas? porque eso boricua inmediatamente tiene una canción o dos consigue unos buenos inversionistas y una solidez ¿qué pasa en el mercado nuestro? te estoy 100% sincero ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? ¿qué te digo? ahí realmente si te respondo esta pregunta sería un ignorante para ser 100% sincero ¿cuál ha sido tu sentido? si nos tratamos entonces ellos sabrán ¿cuál ha sido tu sentir viéndolo desde fuera quizá? vamos a colocarlo no como artista no, para serte sincero ni siquiera te la puedo responder porque ni siquiera lo he analizado ni lo he pensado si opino en ese tema realmente sería ignorante ya ahora ¿qué necesito yo como plataforma? nuevo talento porque es muy bueno pero tendría ¿qué necesito yo? para que mi música yo pueda vivir de ella y que esto me pueda rentar y que yo tenga un buen canal o tenga una buena exposición a través de las plataformas digitales ¿cómo hacerlo? cuando apenas soy un nuevo talento y no tengo los recursos quizá no tengo las buenas relaciones si no tienes recursos dedícate a otra cosa eso es lo primero si no tienes las relaciones por igual porque aquí la gente le gusta los artistas tú sabes que tienen una hipocresía con el tema de los nuevos talentos y no porque ejemplo entramos en el tema publico de bullying no porque bullying pudo ok es cierto bullying pudo ok ahora yo te menciono 50 gente que se le hizo difícil y que todo fue contrario 200 la palabra te dice que la fe sin obra muerta y la obra sin fe también entonces la gente nada más quiere aplicar la fe pero no quiere aplicar la obra entonces si tú sabes que tú no tienes el poder adquisitivo para tú en el momento del artista lo que tú tienes que hacer es trabaja ahorra capitalízate crece y luego invierte no di que di que no yo con la fe porque fulano pudo no tiene que tener identidad o sea no es que no estamos hablando de fulano estamos hablando de ti no sé si tú me estás entendiendo Anthony Quinn no yo te entiendo perfecto por lo que yo veo por lo que yo veo muy cuesta arriba la realidad y más a partir de este momento de aquí en adelante que va a pasar como aquí hay muchos nuevos talentos que cuando tú hablas lo que yo te estoy diciendo sienten que yo estoy en contra de nuevos talentos no porque en verdad tú me estás matando mi sueño eso es un fanático rata eso es un talento rata porque yo te estoy dando un consejo que si yo quiero ni siquiera te lo doy aquí este mundo de la música se vive de la hipocresía y de ver el sueño y de hacer aparataje y de hacer paquete si yo voy a darle a alguna persona y yo no publico que yo diga algo yo soy un tipo que yo no estoy haciendo nada y si yo lo publico entonces para uno yo soy un bacano y para otro es que él tiene que publicarlo para que la gente vea entonces las personas están viviendo mucho de lo que ven hay un concepto erróneo se está transmitiendo un mensaje erróneo usted tiene que arropar hasta donde la estaba me le dé por eso hay demasiado chamaquito ahora que están totados de su cabeza que están haciendo actual imposible por ser artista mira que fulano atracaba y ahora cambió y ya es artista y él está dejando de vender y está dejando de atracar tiene que entender oh que bonito oh eso está perfecto yo creo en el cambio y apoyo el cambio de la persona pero tú tienes que saber cuál es el ejemplo tú me vas a poner en la mesa tú me entiendes entonces yo me gano en contra a casi todos los colegas del género porque yo no puedo vivir esa falacia que yo decir una cosa de los nuevos talentos diga para que yo me dedique como un tipo humilde bacano si usted no me quiere ver como un tipo humilde bacano pues váyese a la mierda tú me entiendes guay 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 yo no tengo las cosas como son te ven como un rebelde te ven como un rebelde te ven como un que tú va en contra de las aguas pero que no es que yo vaya en contra de las aguas es que ya estamos con un tiempo donde por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se afriará la persona ya prefiere que tú le digas mentiras que tú le vendas sueños incluso mira que el sistema está poniendo a que tú eduques a los niños de una manera que no es mayormente la correcta ya tú no puedes meterle los cañones a un niño para que sea un tipo firme como en los tiempos más o menos de antes ahora cualquier carajito le hace un hijo hasta su papá tú me estás entendiendo así es todo 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 está girando a una descomposición total general mira los nuevos talentos para aquí aquí para vivir de la música ejemplo nuevos talentos que tengan la fuerza que tengan el dinero para invertir etc tienen que olvidarse del mercado local entender que la República Dominicana no es el único país del mundo porque si no lo hacen así van a ser el peor fracaso de su vida ¿me está entendiendo? yo preguntaría quizás como el que está escuchando para esta hora en la esquina como nuevo talento diría ¿qué tanto dinero? cuando yo hablo de tanto dinero ¿a qué tanto me estoy refiriendo? porque verá yo voy allí y consigo mis 5 mil pesos voy a dar tipo grabo mi cuestión y después salgo a José ¿qué tanto que tanto le llamo yo dinero en esta realidad de este mercado moderno? bueno lo primero que yo te diría es que la ventaja de este investidor digital es que te duele menos porque tarde o temprano el dinero vuelve para atrás o sea es cuestión de ser paciente tú necesitas ser paciente si tú eres paciente tienes las buenas estrategias y las colocaciones el dinero tuyo mucho que poco vuelve para atrás ahora lo que yo si no le recomiendo a nadie y que variado y que qué sé yo nada de eso yo lo recomiendo ya eso está totalmente descontinuado todo el mundo tiene que hacer sus inversiones personal además el ejemplo de que el nuevo talento y el urbano tiene que concentrarse en sí en lo que está pasando ahora hay muchísimos artistas ahora mismo que están jodidos que tú lo veías haciendo bultos paquetes y vainas y ya no están haciendo nada que están jodidos hay algunos que para que la gente los vea haciendo algo tienen que comprar cuatro fundas y grabar para que la gente vea que están regalando algo en el barrio tú me estás entendiendo haciendo sonido con el dolor de los demás con la sensibilidad del pobre con la sensibilidad del humilde no pero entonces si tú no haces ni dejas de hacer tú no conoces nada la palabra dice que lo que tú hablas con la derecha es que no lo sé por la izquierda entonces no es la forma correcta pero es la sociedad la descomposición social que ha llevado a que todo el mundo tenga un concepto erróneo de cómo hacer las cosas y es para que la gente lo vea ¿me entiendes? así es ahora estos muchachos han estado jodidos porque tú lo ves que están jodidos en este momento ¿qué ha pasado? ¿dónde han fallado? y quizás hay que poner el punto para no fallar ¿estamos hablando de los nuevos talentos o de los urbanos? de los urbanos ya establecidos de aquellos con mucha falacia mucha falacia y que ahora mismo ya tú sabes la realidad lo que está complicado es porque todo el mundo siempre ha dicho énfasis abatido énfasis joya énfasis no tiene nada por mi forma de vivir porque lo que vende el mundo pero nadie se da cuenta si yo tengo o no tengo cuando tú cuando a ti te entran hoy 100 pesos y tú te endeudas a un nivel donde esos 100 pesos no sustentan tus gastos así es y tus gastos están en 150 y pasa algo como lo que pasó ahora eso automáticamente te inestabiliza la economía no sé si tú me estás entendiendo no, no, perfecto perfecto, claro estos tigres sin ofender para que no me malinterpreten hacen cosas que no son necesarias ¿me entiendes? pero es su vida para que no tú sabes es su vida yo disfruto a mi manera cada quien disfruta a su manera pero estoy hablando en base a lo que tú me estás preguntando así es este tipo de cosas han hecho que ahora muchos tigres que se hayan visto complicado ¿me entiendes? guay, guay, guay ahora aparte de que la música se trabaja psicológicamente obligatoriamente o sea eso no es decir que yo voy a hacer una música fui al estudio monté y punto no, no, no porque yo la música no la trabajo así yo no puedo hacer una canción en el estudio y punto ya ¿por qué yo no puedo? porque yo tengo que pensar en cómo la persona va a reaccionar cómo la persona va a asimilar el ritmo ¿qué puede causar? ¿qué emoción puede transmitir sea el ritmo la letra el palabreo en la vida de la persona en el cuerpo en el momento en el estado de ánimo la vibra la vibra la energía sí cuando tú haces este tipo de cosas la música es un poco más consistente y tú y tú choca más con el fanático tú sabes hay una conexión hay una conexión hay una conexión más allá más allá es mejor es mejor sí porque tú tienes todo el tiempo para analizar para saber qué es ¿me entiendes? lo que te falta qué es lo que tú tienes que hacer qué es lo que llevas porque la música es poderosa como tú sabrás así es entonces gente que no la entiende énfasis no te vayas no te vayas déjame bajar a comerciales déjame bajar a comerciales para colocar pan de cortito comerciales y regresamos porque esto está súper interesante y entonces vamos a entrar más profundidad sobre la plataforma a trabajar y todo ese concepto ok voy a quédate ahí voy a comerciales y regresamos ya énfasis decía yo para muchos de esos muchachos que están escuchando él ha dicho y ha hablado de la plataforma todo lo que tiene que ver con lo digital ahora ¿cuáles serían las plataformas más fundamentales para el desarrollo de la música y que tú podrías aprovechar en menor tiempo? no porque ellos pueden buscar una buena distribuidora y colocar su música en todas las plataformas eso no tiene que ver en todas las tiendas digitales mejor dicho pero normalmente uno hace mucha inclinación con Spotify y con Apple Play normalmente así que pero que no que trabajen su música por todos lados todos lados tiene que utilizar todas las tiendas tú utilizas la distribuidora la distribuidora te la conecta la coloca en todos los lados la música ¿qué tantas distribuidoras vale la pena en la República Dominicana para trabajar tu música? aquí ninguna hay mi madre no ninguna ¿por qué ninguna? no porque la distribución la hacen compañías que no tienen que ver con República Dominicana aquí hay personas que trabajan con compañías de otros países ¿me entiendes? que trabajan distribución ok la pregunta sería entonces ya los distribuidores o los editores de esas de esas compañías a poder trabajar aquí pero que trabajar aquí no porque es que la música aquí no genera ay mi madre la música aquí no genera cuando cuando un cuando un cuando un cuando un cuando un que es lo que casi menos paga cuando cuando un un view de YouTube en México ejemplo una hipótesis ok por el CPM y la vaina por el que te genere 100 dólares digamos no un view un view no o sea por el que por el que un millón una hipótesis que te genere 100 dólares eh que realmente no son 100 dólares son más pero dependiendo del CPM pero una hipótesis ok aquí en República Dominicana ese millón se genera eh 3 dólares ¿por qué? 3 dólares ¿por qué la diferencia? ¿y cuáles serían los países de mayor impacto para colocación de mi música? Estados Unidos y depende depende de la plataforma tú sabes depende pero eso está entre Estados Unidos Europa esos países de de del oriente para allá hay unos cuantos países bien ya ¿por qué ¿por qué me dejas tan poco acá? ¿cuál es la realidad al final de la jornada? si hablaríamos ¿por qué? eso tiene que ver con los acuerdos y vainas tú sabes que aquí no aquí no hay esa vaina de dinero de así de este país eso tiene que ver con los acuerdos y vainas que no hay esos acuerdos como con aquellos países grandes y eso tiene que ver también porque aquí no no cualquier dominicano paga una suscripción de Spotify no cualquier dominicano paga una suscripción de YouTube Premium no cualquier dominicano tiene su iTunes al día ¿cuánto estamos hablando para la suscripción? si podemos dar costo y al final de la jornada si yo puedo invertir en cada una de esas plataformas ¿y cuánto sería la inversión? no porque la suscripción es del usuario no del artista ya ¿me entiendes? quien se suscribe para escuchar porque en esos países para tú escuchar mi música tú tienes que pagar ¿me entiendes? sí pequeño por ciento ¿me dices? digo un pequeño te cobran al final de la jornada en aquellos países tú tienes que pagar incluso aquí también pero es poquito ¿me entiendes? porque las suscripciones aquí tú las puedes hacer aquí también pero que aquí tú sabes que la gente prefiere mejor déjame descargarla en Google en tal 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 punto tal tal y lo descargué y ya y punto ¿me entiendes? pero en aquellos países la gente como que son un poco más organizados con el tema de la piratería y esta vaina ¿me entiendes? ok ahora yo tengo mil dólares dos mil dólares y voy a colocar mi música ya en tiempo atrás había lo que se llamaba te voy a colocar un millón de un millón de visita y adiós mundo cruel hoy en día ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿tengo que pagar? ¿no tengo que pagar? ¿puedo hacerlo? todavía todas las plataformas me dan ese acceso que me daba YouTube que me daba fulano ¿cuál es la realidad? sí, porque tú puedes promocionar por AdWords pero AdWords genera unos cambios que son complicadísimos ¿me entiendes? para un nuevo talento ni siquiera recomendable es ¿por qué? porque que antes ejemplo cuando tú hacías una campaña con AdWords ellos te garantizaban una cantidad de reproducciones pero ahora no ahora ellos trabajan por alcance que eso es una bonita estrategia para darle mayor beneficio a las disqueras para ellos trabajan mejor con la disquera y quitarte el que cualquier persona tenga acceso a promocionar directamente con ellos de manera independiente ¿me entiendes? ok entonces hoy hoy nos vamos a qué a pecho pelado ¿cómo hacer pecho pelado? porque mucha gente dice yo sin campaña no trabajo yo sin campaña no trabajo no porque tú tú puedes hacer tu campaña pero tienes que entender que es un proceso ¿me entiendes? no es como antes que antes YouTube tú le ponías dos mil dólares YouTube te decía y AdWords te decía por esos dos mil dólares te vamos a dar ejemplo cuatrocientos mil vivos porque ellos tenían que buscar esos cuatrocientos mil vivos de abajo de la piedra exacto pero yo entiendo que no le dio resultado eso porque así era Guay ahora no ahora por eso ahora lo ponen con alcance guay 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 ahora entonces la realidad en este momento de aquellos artistas que estaban veniendo de una película la realidad del movimiento nuestro que tanta gente va a permanecer que tanta gente va a desaparecer desde tu punto de vista de las plataformas digitales y no solamente la música sino los negocios que no se actualicen ¿qué va a pasar? bueno yo estaba hablando que por cierto hoy voy a hacer algo en mi Instagram hablando sobre eso que ya yo hice un video parecido pero voy a tratar de que la gente cree conciencia yo hablaba de que los negocios que no estén dentro del mundo digital tan feo porque ya el sistema el mundo habló ya tú sabes que lo único que están percibiendo dinero son los que tienen una buena colocación digital y lo que tienen certificados en banco que hasta por la si vas a ver el dólar tiene ciertas complicaciones pero el dinero digital es otro 500 ¿me entiendes? entonces yo creo que todo el mundo todas las mujeres que les guste el maquillaje yo fuera a ella y comienzo a hacer videos ¿cómo me maquillo? déjame maquillarme le pegué un lápiz a una amiga mía en la cabeza y comienzo a subir videos para YouTube como loco y comienzo a crear contenido para que también el país resulte ser interesante para otras marcas y cosas porque es que aquí la gente lo que inventa mayormente lo malo comiencen a crear buenos contenidos y vainas todo con todo se hace contenido tengo una chancreta roja tengo una chancreta roja ¿cómo esta chancreta roja? yo la pinto para que que no parezca la anterior un sinfín de cosas que tú dirías es algo estúpido pero tú estás haciendo dinero sin tú sacas sin tú hacerle dinero a nadie digo sin tú hacerle daño disculpame sin tú hacerle daño a nadie entonces conchole hay muchas estrategias digitalmente hay muchas formas si tú tienes capacidad de algo exporlo al mundo déjame crear un canal de youtube ah mi canal de youtube no crece tómate tu tiempo tienes 5 años que no crece inviértele en campañas de adwords no ¿qué hago? entonces soy artista invierte en spotify crea campañas de distribución para que tu dinero tú no tengas que entregárselo a ninguno de estos promotores ladrones que andan en la calle ni ninguno de estos tigres que yo tengo lo variado la gente no anda en variado ya todo el que está pagando todo el nuevo talento que está pagando es que para variado lo que es un idiota aparecen dos otros artistas que son panas de un tipo que hace variado ese artista lógicamente le da mención y en bacanería pero con lo que sucedió ahora hay que ser muy inteligente ya y entender qué es lo que la vida nos está diciendo qué es lo que hay que hacer ¿entiendes? ¿qué pasó con los DJs? mira dime ¿qué pasó con los DJs? los DJs los DJs yo les dije que hicieron que crearan ritmos ay ¿no fue lo que yo dije cuando yo estaba allá? claro que sí la última vez yo dije los DJs tienen que que te dieron durísimo que te dieron durísimo enter sus propios jefes ¿no fue lo que yo dije? ajá ajá ahora tanto los DJs al grito de que no que hay que que hay que ayudar a los DJs los otros días hubo un DJ que me dijo no te preocupes que esta cosa pasa mi hermano la cosa puede estar puede pasar puede brincar y ustedes tienen que entender algo al final de la jornada yo siempre voy a buscar la manera de hacer dinero no sé si tú me entiendes no te amenazaron yo nunca me he propuesto algo que yo no haya conseguido y cuando yo doy un consejo es un conejo es un consejo ya tengo los conejos en la mente es un consejo a beneficio de los demás creen ritmos trabajen para ustedes mismos sean sus propios jefes para que ustedes mismos puedan cobrar su dinero y no tengan que estar pendiente a otro artista ese ego dice que yo soy DJ fulano yo soy la para yo soy el que que si o quien ahora mismo se comprobó que eso no aplica ¿quién necesita a quién? ¿quién es quién en realidad? entonces eso es no porque si nosotros fulano no va a paparte es una mentira eso no funciona así yo tengo conexiones como dije anteriormente con todos los DJs pesados del mundo entero y yo nunca en mi vida he tenido problemas para que tú tengas una idea al contrario a mí me dicen ¿cuánto tú me cubras por una payola? oye yo no men yo no funciono así oye para que tú entiendas porque hasta aún ¿qué es lo que a mi gente le habla énfasis? por si los urbanos no lo sabían y por si los nuevos talentos no lo sabían eso vale dinero ¿qué es lo que a mi gente le habla énfasis? un saludo para el fulano eso vale todo lo cual todo el mundo ¿qué es lo que le habla Seke Vicini? un saco de dinero entonces conchole estos tigres pues no quieren ponerse a trabajar ponganse a crear ritmos aunque sea tucutú 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 y comiencen a distribuirlo y dejen de estar limitándose tanto énfasis hablando de imparate de los DJs mi hermano olvídese de eso y comience a recibir lo bueno como dice la palabra reciba lo bueno y desecho lo malo que nos siga ayudando a usted a que usted no vuelva a pasar lo mismo que está pasando ahora esto que está pasando ahora ahorita va a comenzar a abrir todo pero tú sabes que ya hay una alerta ahorita pasa de nuevo ¿tú me estás entendiendo? así es y si vuelve y pasa esta vaina que vino el virus para atrás y que rebote ¿qué van a hacer? ¿tú me estás entendiendo? no, se acabó se acabó el mundo se acabó el mundo si pasa eso se acabó el mundo ya la vida está hablando entonces mi hermano deje de estar criticando tanto a énfasis que yo no tengo necesidad de estar dándole consejo a nadie yo puedo ser como me ha dicho varios artistas síguete buscando lo tuyo y no le digan a nadie ¿tú me estás entendiendo? yo no porque es que el conocimiento es para compartirlo porque a mí no me interesa buscarme yo solo así es a mí me interesa que todos hagamos dinero pero estos tigres prefieren chimiar y vayan a fruto fruto a su desconocimiento y sus incapacidades mentales mi hermano déle abuso a su cerebro y comience si usted no sabe qué era ritmo coge una lata y un palo y comience a tocar la lata y sáquenle cuarto al toque de la lata haga algo ¿me entiende? así es así es ahora énfasis antes de una de las últimas preguntas ok estoy pendiente tranquilo ¿cuál es la música finalmente que entonces identifica el género nuestro? ¿cuál es la música que representa a la República Dominicana y el movimiento urbano a nivel del mundo en este momento o antes de? a nivel del mundo mira qué pasa ¿cuál es la canción urbana más conocida en el mundo entero? ¿cómo es? ¿cuál es la canción urbana más conocida en el mundo entero? bueno una de ellas fue el sol y la playa una locura no error un momento dado fue el sol y la playa hincapé al do los dominicanos los dominicanos en otros países eso es negativo ¿cuál es la música? pero son los que hablan no pues se escuchó todo muy bonito pero no pero entonces yo digo eso y me voy a ganar en contra mucha gente ¿me entienden? entonces sin necesidad pero no fue así ahora ¿cuál es el punto céntrico de la conversación? el ritmo de aquí es el dembow bien ya ahora el que quiera hacer dinero digital y mantener una consistencia y una colocación internacional va a perder su tiempo con el dembow no me hable de que el alfa está haciendo dembow porque usted no tiene el dinero del alfa para usted hacer dembow usted tiene que arroparse hasta donde la sábana le dé por eso te dije que la música se trabaja de manera psicológica no porque fulano pudo ok fulano tuvo fe y fulano cobró y fulano está forzando la jugada para colocar el dembow ¿entiendes? ahora yo como pariguayo no soy yo no voy a forzar ninguna jugada mi canción ejemplo lento sola sin colaboración fue tanto la canción del super bowl y tras tras es la canción que se seleccionó anteriormente ahora para el el vaina ese del NBA que eso fue un acuerdo que yo hice también y también bate que bate y también ahora que tengo un acuerdo pesado con como Shakira yo tengo unos acuerdos duros ahora yo tengo unos contratos fuertes ahora y esos ritmos son reggaetón no son dembow tú me estás entendiendo guay y no es de que fulano tenga más dinero ni menos no es que yo no puedo ser pariguayo que es lo que ellos afectan reggaetón entonces que es lo que yo tengo que hacer reggaetón claro voy a poner dinero en promoción tú no crees así es ahora cómo se da todo esto porque tú estás hablando ya de un nivel demasiado grande tú estás te metiste en un nivel y quizás muchos dirían es fácil lo que estás buscando qué sé yo qué yo no real o que tú o sea sí pero son gente que están son gente loca de su cabeza ahí entran los fanáticos ratas tú me entiendes esos negocios entran por el tipo de música verdad que todo el mundo lo entiende diría no es un disparate como este tipo dice pero todo el mundo entiende hasta en Asia porque yo tengo Asia de cabeza todo el mundo entiende lento todo el mundo entiende para arriba y todo el mundo conoce el reggaetón porque es un género mundial así es pero el dembow es un género local entonces a nivel de colocación digital el dembow no tiene desahogo el dembow no tiene colocación no tiene playlist pero el reggaetón sí donde entró la bachata entró el reggaetón donde entró el merengue entró el reggaetón donde entró el pop entró el reggaetón sí eso te dice a ti que si tú haces una promoción tú vas a tener más alcance entonces ¿qué anda buscando el alfa? una coronación al final ¿cómo así? no entendí no entendí ¿qué anda buscando el alfa? una coronación y él ser la cabeza el eje central rey absoluto de un género de una línea que él logró colocar en base a qué? a dinero a su calidad de su trabajo a su nivel o a un nivel o publicidad es que si tú no haces publicidad tú estás feo yo te lo dije a ti sí está feo pero hay una realidad de demasiado temas hay demasiado temas que se le ha hecho publicidad que tiene un nivel demasiado grande pero no ha logrado impactar entonces cuando nos vamos para aquel lado vemos que al final se va a coronar como el rey del Dembow y es que yo no sé lo que pasa es que Anthony Quinn eso del rey del Dembow y toda esa vaina esos son tabúes fanáticos esos son posiciones que se le da realmente el fanático en cierto punto pero para un artista ser ejemplo el jefe de un movimiento y con esto no espero ofender a nadie porque aquí para tú ser el jefe de un movimiento tú tienes que ser admirado no todo no solo por los fanáticos tú tienes que ser admirado y allegado con todos tus colegas porque cuando tú hablas de jefe tú estás hablando de liderazgo y para tú ejercer un liderazgo tú tienes que ser humanitario tú tienes que ser abierto con tu gente tú tienes que ser tú tienes que apoyar tú tienes que instruir porque tú tienes algo que otros no tienen no sé si te estoy entendiendo no no yo te entiendo yo te entiendo tú tienes con tan solo con tan solo pararte ya tú tienes un nivel de poder convencer y tu imagen habla sola y tu conexión con el público es una serie de elementos y de requisitos que no es fácil para poder definir lo que es un líder y mira que ese pana se ha apajado tú me estás entendiendo sí lo que pasa es que cualquiera me malinterpreta porque ahí hay que entrar los fanáticos ratas a este le estás tirando al alfa no estúpido idiota no no estamos hablando de eso estamos hablando del término jefe del término liderazgo que todavía no está que si nos vamos a eso crea de ese secreto para que tú tenga una idea espérate ¿quién es el urbano? dime ¿quién debería ser? ¿quién debería ser? secreto ¿por qué? porque es lo que se lleva mejor con todos tú me estás entendiendo nadie te va a decir nada raro de secreto ¿entiendes? yo no digo que la gente que los urbanos se lleven ni quemar con el alfa sí pero hay una condición humana que una persona tiene que tener para entrar en el plano de liderazgo que es lo que tiene Daddy Yankee en Puerto Rico interpretado malentendido y quizás mucha gente va a reaccionar ante esto que tú acabas de decir y lo que está ahora afirmando a través de este espacio sí siempre pasa tú sabes que a mí no me importa eso al final me da igual eso no me suba ni me resta dos opiniones tres yo cumplo con con hacer la obra de buenas con buenas intenciones el que lo quiera ve cómo le dé su gan a mí no me importa guay realmente énfasis ¿qué cuál sería el mensaje para toda esta fanaticada no fanaticada pero al final de la jornada a pesar de que se habla ya que 17 días más y todo el corre-corre pero hay una realidad que no se sabe una realidad extensiva a nivel de contaminación y la gente no se quiere quedar en casa hay muchas muchas cosas por las cuales la gente tiene que estar en la avenida lamentablemente se escapa del control quizás de la autoridad de eso de mucha gente dentro de esto hay un stop a nivel de todo lo que tiene que ver ya de movimiento económico para esos muchachos para esos productores y todo al final y la gente que está en casa cuál sería el mensaje qué hacer qué tanto esperar qué tanto soñar cuál sería la realidad ya al final el mensaje pero para qué para qué para qué público para los productores para los nuevos talentos y para la gente que todavía no entiende de que esto es una realidad los productores si no están cobrando centavos porque no me hicieron casos porque DJ Alessi está asegurado en su casa ahora mismo ¿me entiendes? los productores si ahora mismo lo están pasando mal es porque tienen que organizar sus catálogos sus tienen que organizar sus las canciones sus producciones mejor dicho eso es lo primero ¿quién más tú me dijiste? los nuevos talentos los nuevos talentos que comiencen a trabajar su música digital y hacer inversiones digitales que traten de hacerlo ellos de manera independiente entren a YouTube lean busquen tutoriales busquen distribuidoras les recomiendo por ahora eso es para comentar ellos pueden utilizar los tool core o distro kit para comentar para que ellos puedan comenzar y calentando ya después ellos van a ir cambiando y subiendo el nivel etcétera etcétera que eso es un proceso pero es lo recomendable mientras tanto que vayan subiendo contenido y que cambien su modelo a seguir ¿me entiendes? si se van a tocar en música para en su casa para estar tranquilo y después trabajar su imagen como me dijo una persona una vez no porque a ti no te conocen en otros países pero si tu música y yo digo pero me resulta más fácil que me conozcan a mi mañana luego de que mi música me esté generando millones de pesos a que yo tenga que forzar y hacer que mi imagen la conozca gastando de lo mío así es y me va a generar a mí el dinero para que para que mi imagen se internacionalice más de la cuenta para que me conozcan hasta en China es lo que está generando mi música entonces eso es lo que yo quiero que el talento entienda que dejen la desesperación que dejen de enfocarse y que yo soy el Gretti que yo soy el Tiger que yo soy el que atraca y el que mata y el que secuestra y que porque fulano dice en una canción que es la brinca y la salta y la patalea olvídense de todo eso de y parate enfóquense en tratar de crear música en la cual ustedes puedan estar chilling y después ustedes se enfocan en su imagen en la fama pero tienen que concentrarse primero en estabilizarse en hacer dinero y eso tiene que ver con una canción que ustedes la promocionen bien usted primero se enfoca en colocar una canción y después de colocar esa canción entonces usted jode con la promoción de su imagen y toda esa vaina pero ya usted haciendo su cuarto pero no al revés al revés difícil es difícil ahora porque voy a hacer una última pregunta antes de no tranquilo te voy a preguntar porque 10 mil puertas ha tocado ese muchacho que se llama el Yeser y tú que viene ya desde el Super Bowl viene que Shakira viene que señor que a entrar y coger una canción de el Yeser para hacer un remix porque ha tocado demasiado pero nadie nunca ni siquiera lo ha visto nadie sabe quién es ni lo conoce qué pasa ese chamaco tú sabes que yo soy un tipo que me inclino a lo digital como tú sabrás sí y ese pana ese pana está trabajando fuerte y yo siempre estoy pendiente a las redes sociales entro a las páginas cuando un fanático me manda una música escucha mi música yo ni caso le hago porque a mí no me interesa eso a mí me interesa yo entrar a los sitios y ver si usted quiere hacer su diligencia real usted lo que tiene es la diligencia no está mendigando y jodiendo si usted no tiene fuerza para usted dejar de mendigar pues póngase a trabajar póngase a estudiar póngase a otra cosa la diligencia real es la que hace el Yeser ese pana de lo que trabaja de lo que produce tú lo ves haciendo publicaciones en todas las esquinas sí entonces en todas las páginas que tú entras tú entras y que ve un video de una vaina y te topas con una vaina de Yeser ahí está entonces como yo no puedo hacer una colaboración con un chamaco que está tan insistente en las redes sociales igual yo sé ahora sale miedo un baila reggaeton hit que yo incluía al Yeser en el en el baila reggaeton hit incluía un artista que yo no sé si tú lo conoces que se llama Benny Montero sí claro que sí claro que sí tuve que incluirlo también porque este chamaquito ha hecho el ridículo y ha hecho un sinfín de cosas para pegar con el fin de colocarse así es entonces en ese álbum van a salir una persona incluyendo el Yeser que tienen el nivel ¿me entiendes? que han tratado de hacer hasta lo imposible de gastar dinero de promocionar de joder así es no han sido escuchados y esos son los que me gustan porque yo puedo en mi álbum meter 700 700 gente de PR y puedo meter 400 gente de Estados Unidos pero no me gusta la vaina porque esos chamaquitos están fajando ¿cómo estoy entendiendo? que bueno que bueno de verdad énfasis gracias por estar con nosotros podríamos durar dos horas o tres horas hablando porque tú tienes demasiado material un tipo que está bien preparado habiendo comentado y de verdad gracias por estar ya llevándolo este poquito de aliento a la gente haciéndolo desde casita transmisión por 15949 fuera de lo que estamos acostumbrados lo normal y que quisiéramos nuevamente reencontrarnos darnos ese abrazo no solamente contigo sino con todos aquellos que atiendan a la realidad de lo que estamos viviendo y que puedan bajar un poquito a todo ese apreciado de locura y quizás sin tener que salir a la calle es mejor aguantarse en la esquina porque al final de la jornada lo que se ve o se visualiza todavía falta mucho gracias de verdad énfasis por estar con nosotros encantado gracias 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 gracias